carlos rubio prácticamente saca cara por tecachi cisne y le manda a fuego al alfa el jefe yo le dije a ustedes señores que toda la persona que no se lleve bien con el alfa o que el alfa le haya puesto un huevo o que te quilla con el alfa iba a aprovechar este momento para quemar al alfa hay muchas personas que han quemado al alfa pero en muchos usuarios no hicieron llegar esto de carlos rubio para lo que no son carlos rubio es una persona que el cual él es como un tipo perseguidor de políticos y de narcotraficantes y etcétera esos tigres que le viven cayendo atrás los capos lo vaina que está ligado con los gringos sabantes entienden pero qué pasa esta misma persona carlos rubio fue que dijo una vez de que el alfa tenía vínculo de que era el niño mimado de césar el abusador si esa misma persona señor o sea esa persona tiene tiempo pues arremetiendo contra el alfa ahí hay arremetiendo contra el alfa y muchos recuerdan el reto que tecachi hizo que perdón que el alfa hizo que si no le pasaba de vivo a tecachi pues entonces él se lo iba a mochar y vemos que carlos rubio pues tomó esto de referencia y lo que carlos rubio publicó dice lo siguiente el alfa dijo que se lo mochaba si tecachi sacaba más view que él en el vídeo de guba el alfa dijo que sacaba más view resultados tecachi más de 40 millones de view el primer día el alfa 150 mil view con black caipis el alfa tabolo ya no se puede privar tanto en bacano dice carlos rubio a lo que le encabezado él le puso lo siguiente que dice tienen que dejar de aguantar todo lo que se le ocurre a estos urbanos a ver si cogen humildad gobierno limpio o sea aquí vemos señores que carlos rubio lo que está resaltando es que el alfa no humilde de que tiene un ego demasiado grande porque señores bueno aquí vemos que cuando él dice que tiene que ser muy humilde es sobre de que el alfa dijo de que le iba a superar a tecachi sin nadie que se lo mochaba si no lo superaba a nivel de view pero qué pasa quedó no muy por debajo no señores 40 millones de view a 150 mil view ustedes saben ustedes saben hasta dónde quedó entonces hay muchas personas que no le gustan este ego del alfa ya que es un tipo de personas que dicen que el alfa pues se siente superior a los demás y hubieron muchos fanáticos principalmente que se sintieron contentos y muchos urbanos con lo que tecachi le hizo el alfa ya que ellos dicen de que está bueno que se lo hicieran al alfa porque el alfa pues tiene la costumbre de hacer lo mismo de menopreciar al que está más por debajo siempre vive tirándole puya de que no tan de que no tan nivel entonces de que ahora encontró uno que está muy por encima de él que le dijo la verdad en la cara lo que muchos querían escuchar que le dijera el alfa entonces por eso muchos se sienten contentos pero yo lo recuerdo señores que tecachi es un artista el alfa es un artista y los artistas pues saben de su manejo saben cómo hacer su cosa y saben cómo interactuar en este mundo pero nada vemos que carlos rubios pues sigue con el fogueo con el alfa el jefe no sé si fue que el alfa jefe le habrá hecho algún bobo pero sí recarte de que esta persona era la que alegó el vínculo de el alfa y césar el abusador y vemos que esta persona pues se la deja caer para que el alfa se vuelva supuestamente humilde según carlos rubios y tú qué opinas sobre estas declaraciones que hizo carlos rubios cree tú que él tenga razón cuando él se refiere de que el alfa debe de coger humildad y bajarle a ese ego que tiene de ser el mejor de todos déjame tu opinión y tu respuesta aquí en la caja de los comentarios y recuerden suscribirse y activen la campanita de notificaciones y recuerden que la que hay ahí en la caja de los comentarios yo les dejo un mensaje fijo denle clic a ese link que está ahí que lo bien ver para nuestro instagram arroba sosobritamusicreal si tú no nos sigues pues te pido que nos siga ya que nuestro instagram oficial sosobritamusicreal después fue hackeado y todavía estamos en el proceso de recuperación ayúdanos a crecer ayúdanos a seguir echando para antes somos el instagram y la página más actualizada de república dominicana publicamos contenidos cada 15 y 20 minutos las 24 horas al día y sobre todo que nunca se me olvide que dios te bendiga en grande paquitín el verdadero featuring jf un dos para dos yo te invito que luego de ver este vídeo pues vayas al canal de paquitín y disfruta de este tema un dos para dos este tema relata la historia de dos amigos que hacen un dos para dos con dos baby de un barrito ya que se ve mucho a diario así que dale por allá apoya un dos para dos jf music paquitín el verdadero de la mano de gangster clan records